En la historia del fútbol han existido equipos a lo largo de las ligas profesionales de los países que se han caracterizado por nunca descender de categoría a lo largo de los años, quedando pues siempre jugando en la primera división nacional. Veamos cuál es el club que nunca ha descendido de cada país. El Inter de Milán es el único equipo de Italia que siempre ha estado en primera. En Uruguay es el Nacional y el Peñarol. En España el FC Barcelona, el Real Madrid y el Athletic de Bilbao siempre han jugado en primera división. El Colo-Colo de Chile es el único que nunca bajó de categoría. En Portugal el Sporting, el Oporto y el Benfica nunca han descendido. En Ecuador es el Barcelona. En el fútbol holandés, el Ajax, el PSV, el Feyenoord y el Utrecht nunca han bajado de categoría. Boca Juniors es el único en Argentina que siempre ha estado en primera división. En Escocia el Celtic y el Aberdeen nunca han bajado de categoría. En Colombia nunca han descendido Atlético Nacional, el Junior Barranquilla, el Deportivo Cali, el Independiente Medellín, el Once Caldas, el Independiente Santa Fe y el Millonarios. En México el Chivas y el América son los únicos que han estado siempre en primera desde el principio. Otros clubes posteriormente no han descendido como el Pumas, el Cruz Azul o el Toluca. En Turquía siempre han estado en primera Galatasaray, Besiktas y Fenerbahçe. En Paraguay nunca descendieron el Olimpia, el Guaraní ni el Cerro Porteño. En Brasil siempre han conservado la categoría el Cruzeiro, el Sao Paulo, el Santos y Flamengo. En Perú son el Sporting Cristal y el Universitario.